Vaya, vaya. Parece que no hay nadie por aquí. Tendré que ir a una casa. Anda, ahí hay una casa de madera. Ja, ja, ja. Vamos a ver qué hay. Ja, ja, ja. ¿Qué quiere, bruja? ¡Estaba durmiendo! Ay, parece que está usted enfadada. ¿Por qué no se toma esto? Ayudará a sentirse muy bien. Y para eso me despierta. Vaya a freír espárragos y déjame a mí tranquilo. Buena señora. Ay, bueno, cuando se te ve la poción estará más tranquila. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Qué me pasa? ¿Qué, qué, qué me pasa? Ja, ja, ja. No. Sí. No.